Hola, ¿qué tal? Soy Inés Alejandro y hoy vengo a traerles mi innovación de artesanías. Sombreros bordados. El cotidiano sombrero que siempre hemos visto, bordado de tulipanes, bordados innovados como cocos, tucanes, el rote. Todo esto lo encontramos en las casas de artesanías. También tenemos la ropa bordada. Esta es sobre la ropa, los shorts, pantalones, camisas, todo tipo de ropa se le puede bordar. Estamos ubicados en la colonia Nueva Creación, detrás de la iglesia Asunción de María. Todo es por pedido. En Facebook estamos como amialex.lomillo. Asimismo les invito a la expoferia La Casa Grande del Chocolate en Ciudad Tecolutilla y después a la gran feria de Ciudad Tecolutilla.